hola muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo bueno primero de todo pedir perdón porque creo que hace como tres semanas o un mes que no subo vídeo tengo que decir que bueno ha empezado un trabajo nuevo aparte del que ya tengo se me han extorsionado un poco las horas y así que no llevo no lleva todo por el momento esperemos que la cosa mejore pedir también perdón porque tengo como cuatro o cinco mensajes los días que menos que voy contestando poco a poco pero bueno hasta donde llegue tranquilos que os iré respondiendo a los mensajes dicho esto como ya se avance en el último vídeo hoy hablaremos exclusivamente de inu los que soy seguidores más desde hace más tiempo del caro premio del canal ya lo conocéis y los que no pues os invito a que veáis el blog que tenemos con continuo y bueno tengo que decir que ha habido bastantes cambios en cuanto a comportamiento como sabéis si no es hembra y bueno está ahora en el proceso sobre todo la etapa de que se hace más el cambio de apoyo adulto y creo que fue hace más o menos unas dos semanas ya la vi empezar a hacer el avión con wifi es aún muy jovencita pero bueno ya empieza a mostrar signos de celo está un poco también conmigo un poco más distante un poco más territorial agresiva como veis mira ahora no pica fuerte pero ya no es el comportamiento que tenía antes con los otros pájaros también se ha vuelto muy territorial sobre todo cuando ahora que puesto he puesto nidos para la temporada de cría pues he intentado de todas las maneras posibles intentar colarse dentro de los de los nidos porque bueno se quiere agenciar un nido para ella he dicho esto aprovecho también que hoy hablamos de inu para comentaros que si tenéis una situación similar que tenéis un pájaro pues que aún tiene sobre seis siete meses y que empieza a hacer estas cosas no le pongáis bajo ningún concepto un nido que sea para ella y en caso de que tenga nido porque esté acostumbrado a dormir dentro pues ya os digo desde aquí que le retiréis ya sean ido saquitos de esos tipos de lana que también ellos puede interpretar como un nido porque lo último que lo único que haréis es estimular a que empiece a producir huevos con una edad muy temprana y eso conlleva pues cierto peligro sobre todo para para el pájaro ya que se puede quedar él y no déjame la boca se le puede quedar el huevo atravesado he dicho esto le quería comprar o quería más bien adquirir un macho para inu viendo que ya ha empezado tan joven con el celo nos esperaremos un poco más adelante y bueno hasta aquí son básicamente los cambios que os quería que os quería comentar se está empezando a notar pues eso que se está haciendo adulta que está en etapa de celo y ya veremos pues más adelante cuando tenga su macho qué tal se comporta porque la verdad es que es bastante mandona a que si no nada dicho esto nosotros antes de finalizar el vídeo que aprovechar para que me dejéis abajo los comentarios preguntas que queréis corresponda para hacer preguntas y respuestas de segunda parte si veo que hay muchas preguntas por lo partir del vídeo en dos tengo que también recapitular preguntas que me deja este es en el primero que no pudieron salir de ese vídeo así que nada os animo a eso aquí abajo en la cajita de descripción me dejéis vuestro comentario dicho eso espero que no pase tanto tiempo desde un vídeo hasta el otro prometo hacer todo lo posible para volver a la normalidad y que tengáis vídeo cada semana y no y yo nos despedimos nos vemos la próxima semana y como siempre si os ha gustado este vídeo le puedes dar a like y suscribiros al canal nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!